El fin de semana se llevó a cabo el primer torneo municipal de interclubes de tenis, en el que participaron tres clubes del distrito en la modalidad de dobles, entre ellos el Club Miramar Infantas e Internacional, quienes obtuvieron medallas en esta competencia. El torneo tuvo lugar en las instalaciones del Club Infantas. El profesor Jorge Romero del Club Infantas manifestó que fue una competencia satisfactoria para Barranca Bermeja, ya que los clubes que participaron del distrito ganaron varias medallas. Este fin de semana tuvimos la oportunidad de realizar el primer torneo interclubes municipal de dobles de tenis, ya que este año no se había hecho el primer torneo de dobles, y bueno, feliz, contento, yo creo que el tenis también debe estar feliz en Barranca, porque para eso es que estamos trabajando, para que el tenis crezca en jugadores y crezca a nivel competitivo, ya que Barranca Bermeja hoy en día cuenta con muchos muchachos que están participando a nivel nacional. Ahora el Club Infantas se prepara para participar en el torneo regional clasificatorio que tendrá lugar este fin de semana en el Club Campestre de la ciudad de Bucaramanga. Bueno, y esta semana trabajando, estamos trabajando con la categoría de los adultos del Senior Master, jugadores mayores de 30, que este fin de semana vamos a participar en un torneo clasificatorio nacional, que es un torneo que se hace en el Club Campestre de Bucaramanga este fin de semana, con el objetivo, con las ganas de clasificar para el gran nacional que se realizará en Cali en junio, ya que venimos de dos años seguidos de clasificar al nacional, entonces esperemos que este año no sea la excepción, y este año logremos estar en el nacional en junio de nuevo en Cali. El club espera clasificar por tercera vez al torneo que se realizará en el mes de junio en la ciudad de Cali.